Hoy tenemos una invitada especial a la licenciada Francis, perfecto y bienvenida licenciada, ¿cómo está en el día de hoy? Muchísimas gracias, excelente, muchísimas gracias, ¿me escuchas bien? Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, excelente, hoy ha sido un día maravilloso, siempre creo en el poder de la palabra y debemos hablar siempre en positivo. Claro, así es, le doy las gracias yo a usted también por haber aceptado el invito y estar aquí con nosotros con el team RZ Radio. Muy agradecida. Bueno licenciada, quisiera que me hable un poquito más para nuestro público audio vidente, ¿quién es Francis Perfecti? Soy una mamá, esposa profesional, tengo 44 años, emigré a Italia hace 9, estando acá me tocó reinventarme y actualmente soy mediadora intercultural y me dedico a ser mentora para emigrantes, a empoderar a mujeres emigrantes para que logren esa meta por la que decidieron salir de su país. Claro, ¿cómo le viene esta idea de ser una mentora para los migrantes? Mira, eso fue creciendo poco a poco y fue algo que se fue dando, fue en el mismo proceso viviendo el duelo migratorio que me llegó a descubrir ese nuevo talento, de hecho esa es una de mis mentorías, descubre tu nuevo talento y llegó a mis manos el curso de certificación, certificación, lo realicé y poco a poco comencé, fue muy empírico, comencé en las redes sociales con lo poco que tenía al alcance y ese emprendimiento fue creciendo en las redes sociales y actualmente tengo un emprendimiento online y también hacemos eventos y charlas presenciales de crecimiento personal junto a la comunidad de jóvenes emprendedores internacionales. Ok, perfecto. Por lo que yo veo usted es de origen ítalo-venezolana. Usted aquí actualmente se ocupa solo con los migrantes de específico o también tiene, digamos, va con el público italiano. Mi fuerte en este momento son las mujeres latinas, ese es como que mi cliente ideal definido. Claro. Pero si he tenido cualquier cliente puntual, no italiano porque obviamente como estoy dirigida a migrantes, no voy a conseguirme un italiano migrante acá, pero sí de otras nacionalidades que no son suramericanas o latinoamericanas y lo hacemos, sí, lo podemos hacer tranquilamente. Claro, no porque tal vez puede ser que haya un enfoque también porque hay muchos también latinoamericanos que trabajan con italianos, entonces por eso fue la pregunta. No, 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 sí, pero más que todo no tanto en la parte emotiva del duelo migratorio, cómo superar todo esto, sí, más bien en la parte de emprendimiento, de ideas de emprendimiento, de crecimiento personal con el apoyo y el soporte de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, claro que sí estamos, sí lo hemos hecho y estamos dispuestos a seguir haciendo. Claro. ¿Cuál es el objetivo en específico como mentora para los migrantes? Cambiar la mentalidad. Nosotros los latinoamericanos tenemos una, crecemos con una mentalidad de escasez que no las inculcan nuestros padres y a nuestros padres nuestros abuelos y siempre tenemos el carácter de ser sumiso, entonces yo soy emigrante y llego a este país, entonces tengo que hacer los trabajos que no es que denigran ni que, pero somos capaces de hacer muchísimas cosas más, no quedarnos siempre en ese trabajo de, como se dice en italiano, de FISA o siempre voy a ser el lavadante o siempre voy a ser el camarieri o siempre voy a ser el que lava platos en un restaurante, no, porque podemos emprender, podemos descubrir nuestros talentos, podemos dar mucho de nosotros, pero para llegar a ese proceso tenemos que trabajar muchísimo la mentalidad y el crecimiento personal. Claro, o sea, les ayudas a que no se, no se, porque yo he visto, hay mucha de los latinos, muchas personas latinas que vienen acá, se concentran y se conforman con lo poco y dicen no, ya tengo un trabajito, ya tengo esto y se, o sea, se encierran en ese mundo y ya no piensan más en el futuro, digamos, que puede ser alguien mejor que, que un, encerrarte en un pequeño trabajo. Sí, claro, porque se encierra en esa burbuja que te, que te da un salario, entonces eres como la rata que está corriendo en el laboratorio dentro de la ruedita y muchas veces he conocido casos tristísimos de inmigrantes que tienen 17 años, 20 años, 22 años trabajando fuertemente y no tienen nada, entonces vas a hacer, vas a la vejez y estás solo, muchas veces todo lo que has mandado a tu país no lo han usado como tú lo has dicho, porque yo quiero construir mi casa, muchas veces las personas que quedan en nuestros países, en algunos casos, se aprovechan de tu trabajo acá y no valoran el sacrificio que tú haces, entonces la idea es ponernos en primera persona, como la persona más importante en mi vida soy yo y de esa manera yo puedo crecer, vivir cómoda y así sí poder ayudar a los demás. En pocas palabras, valorarnos más. Exactamente. ¿Qué consejo le darías para nuestro público audiovidente? ¿Qué consejo, ejemplo, qué motivación? Ser inmigrante es complejo, porque no les voy a decir que es fácil, todos pasamos por eso, pero no se queden donde están, comienza con lo que tengas, no mires la meta arriba, sino míralo como una escalera que va superando escalón por escalón, asesórate, busca mentores, coas, personas que estén donde tú quieras estar y que de verdad tengan resultados, que tú puedas crecer y cambiar totalmente, convertirte en tu mejor versión. Perfecto. ¿Me regalarías tus redes sociales para nuestro público siempre audiovidente y que quiera contactarte para adquirir tus servicios como mentora de los migrantes? Francis Perfetti en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Me pueden seguir, yo les subo muchísimo contenido de valor, totalmente gratuito, para que vean a qué me dedico, cómo los puedo ayudar, si podemos trabajar juntos, porque no trabajo tampoco con todo el mundo y es importante que tú conectes con esa persona que estás buscando y que te ayude y que te oriente. Entonces me pueden conseguir como Francis Perfetti en todas mis redes sociales. Ok, perfecto. Si nos dejas también tu número de contacto o directamente prefieres las redes sociales. No, no, mi número de Guasot Business, 3, 2, eso me lo aprendí solo en italiano. No importa, lo traducimos y lo ponemos allá abajito en los números. No, no, 3, 2, 7, 1, 6, 5, 3, 6, 8, 9, pero siempre me viene en italiano, en italiano. Es que sabes lo que pasa que como uno ya lleva tiempos acá en Italia y uno se acostumbra a veces al italiano, ¿no? Y cuando uno quiere hablar español a veces como que se te salen pequeñas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha pasado, me ha pasado a mí también. Bien. Bueno, licenciada Francis Perfetti, le agradezco muchísimo por haber aceptado nuestro invito a haber estado con nosotros. Le agradezco de corazón. Y bueno, si quiere dar un saludito para nuestro público. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Los invito a seguir a los chicos de RZ Radio en todas sus redes sociales. Siempre tienen motivadores, tienen personas que van a contribuir con ustedes en su crecimiento personal y hacer la vida en el extranjero muchísimo más placentera. Así es, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, ese ha sido un segmento más de RZ Radio TV. Bueno, así que te invito a que te descargues nuestra aplicación totalmente gratuita en Apple Store y Google Play.